Selección de Francia, perfil Rusia 2018 Los galos son un equipo de tradición en Copas del Mundo y desde luego se presentarán en Rusia. Con 23 puntos se llevó el grupo A de la eliminatoria europea, dejando a Suecia en el repechaje y ni más ni menos que a Holanda eliminada. Vienen de ser derrotados en la final de su Eurocopa frente a Portugal. En contraparte, en su Mundial en 1998, fueron los campeones de la mano de Zidane derrotando a Brasil. Didier Deschamps usa un 4-4-2, con Iori en el arco. En defensa, Ntiti, Baran, Dignes, Sidvi. En la media, Leomar, Matuidi, Tolisso y Coman. Adelante la dupla, Giroud y Bersman. Antoine Deschamps ha tenido grandes actuaciones y goles importantes. Hombre vital en la Euro 2016 para los galos. Francia aterriza en Rusia con un solo objetivo. Ganar su segundo título mundial. ¡Suscríbete al canal!